Tecnotronic, en sábados temporales, 28 años Continuamos escuchando en los 28 años de sábados temporales En los escenarios Tecnotronic En los escenarios Tecnotronic, en el mundo Los diapes, man, big in a jungle You never know you, you never know, you never know You never know you, you never know Big in a jungle ¡No eres! I need your loving Like the sunshine ¡No eres! ¡En los 28 años! ¡Sábados populares! ¡No eres! 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 ¡Everybody, wame!